¡Holi! ¿Cómo andas? Hoy te diré cómo conseguir estos objetos del evento Bloxis. Sin más que decir, comencemos. Primero objeto. Casco y ropa de Bloxis. Nos dirigimos a esta zona. Y le damos click a donde dice, Collect your outfit. Listo. Casco y ropa conseguida. Siguiente ítem. Ahora a por la mochila. Tenemos que encontrar 8 ítems escondidos en el mapa. Te indico dónde están. Les dejo con cámara lenta. Una mentira. Cámara rapidita. Listo. Conseguido. Listo. Conseguido.